Se me hace un cero, deja la orgullo atrás Te quiero que te quede a dormir Me sobra la cara y no me conformo Con que me haga mi talla con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? En eso más lejos no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Entonces que me pide todo Si me besas, me besas Se me quedo me paso de calor Pero tú te quede a mi cabeza Dime que tú quieres dormir Baby, baby Dime que tú quieres dormir Baby, baby Dime que tú quieres dormir Yo te tengo que hacer que darme tía esa Dime que tú me lo haces como tú me besas Y si tú estás rico Que te quede chorreo Y tú te quedas nada Para ninguna hora Ahora quieres Y te queremos bailar No puedes bailar No puedes bailar Y no puedes bailar No puedes bailar Acaba en ti conmigo, mami Cualito, mami, cara, conmigo Y todo más nada me sé Amor, sabes que yo viviré todo Si me besas, tú me besas Siempre que yo me mando en ti Eres tú, tienes que mirar en ti Cualito, quiero dame, mami Dame, mami Dame, mami, te quiero conmigo, mami Dame, mami Llevo muchos días estrellando tu piel Te necesito de desayar Solo sé que es lo que tú me haces mujer Que en mi mundo no me sirvan Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Cualito, mami, también antes de mí Te necesito de desayar Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome tu amor Siendo cero cero dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Aunque lo hagamos que vaya como el lento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? El amor del pelo me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Dándome tu amor Dándome tu amor Dándome tu amor Dándome tu amor ¿Cado qué curo David? Dándome tu amor Del amor Dándome tu amor 于ez Fuller ого 大 2 tubo y B